Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Verónica y hoy os traigo el book haul del mes de julio. A pesar del parón editorial que existe en los meses de verano, la verdad es que me he juntado con un buen montoncito de libros, principalmente son compras, y he decidido hacer este vídeo porque luego en septiembre llega mi cumple y espero recibir como regalo algún que otro libro, y también vienen todas las novedades de editoriales que nos esperan, que son un montón de verdad, y que yo más de una voy a tener que conseguir sí o sí. Entonces como no quiero juntarme con tropecientos libros, porque luego me salen book hauls demasiado inmensos, he decidido grabar este que además es también interesante. Y una cosita que quiero comentaros antes de empezar con el book haul, es que he decidido cambiar el horario de los vídeos para este mes de agosto, esto va a ser exclusivo para este mes. A partir de hoy, 8 de agosto, los vídeos los tendréis disponibles los lunes y los jueves, como viene siendo habitual, pero en vez de a las 7, será a las 8 y media hora de España. Eso es todo, lo puse por Twitter, pero por si no me seguís por Twitter, pues os lo comento por aquí, para que no os falte esa información. Y ahora ya sí, comenzamos con el book haul. Los primeros libros que os voy a enseñar, que son 5, son unas compras en inglés que realicé en Amazon durante el mes de julio. El primero es When We Call It, de Emery Lord. Se trata de una historia de dos jóvenes, de amor, desamor, esas cositas. La verdad es que me llamó muchísimo la atención, aunque debo reconoceros que lo primero que cautivó, o sea, lo primero que me cautivó, lo primero que captó mi atención fue esta portada que me parece súper bonita. Y nada, tengo muchas ganas de comenzarlo, espero poder hacerlo prontito, porque estoy pasando una mala racha en cuanto a lecturas. Ya os contaré en otro vídeo, pero bueno, en cuanto lo lea, os cuento qué es lo que me ha parecido. Otra de mis compras en Amazon fue Amy y Oliver, de Robin Bingway. Esta es una autora la que aún no he probado, a pesar de que tengo un par de libros suyos, pero aún no la he leído. Y tengo muchas ganas de leerlo. Además, este libro llevaba en mi punto de vida desde hace muchísimo tiempo, lo llevaba viendo desde hace meses y meses por Instagram y por canales de otros booktubers, y tenía muchas ganas de tenerlo, así que a ver si ahora, que ya está entre mis manos, puedo devorarlo prontito. Y, por cierto, me encanta la portada tan preciosa y sencilla que tiene. El siguiente libro lo conocí gracias a Dolo, de East Time to Magic, que de hecho tenemos pendiente hacer una lectura conjunta, y se trata de Desvicius Mask, de Tarun Sakner y Kelly Zikas. O no sé cómo se pronuncian, son nombres muy complicados los de estos autores. Me encanta la portada que tienes, es muy sencilla y muy simple, pero esto, que no sé si lo podréis apreciar vosotros bien en el vídeo, pero viene en relieve, viene en un tono totalmente distinto, con brillo, en comparación con la portada, y me parece súper bonito. Y además, el inicio de los capítulos es también una auténtica pasada, os lo tengo que enseñar, porque de verdad es preciosísimo. Se trata de una historia de fantasía, si no recuerdo mal, y bueno, por lo que me dijo Dolo, tiene pinta de ser muy sencillito, por el primer capítulo que venía y demás, y como quiero iniciarme en este género en inglés, pues a ver si hacemos prontito la lectura conjunta, y os puedo contar qué es lo que me ha parecido. Y los dos últimos libros que compré en inglés, son el primer y el tercer libro de Kieran Scott, que se trata de una trilogía, me falta el segundo, porque después de pedirlo en Amazon, Amazon me dijo que aún no lo tenían disponible, se ha pasado un mes, aún no me ha llegado, siguen sin tenerlo disponible, al final he optado por cancelar el envío, porque a saber cuándo les llega, y ya lo pediré más adelante, en Book Depository, que he visto que sí que lo tienen. Se trata del primer libro, Only Everything, y el tercero, perdón, Something True. La verdad es que me llama muchísimo la atención, llevaba mucho tiempo viéndolos también por Instagram, me encantan las portadas que tiene, sobre todo por los colores, la combinación y el degradado, es que me parecen una auténtica maravilla, y a ver si puedo hacerme con él prontito, para poder leer la trilogía de golpe, porque tiene muy pero que muy buena pinta. Un libro que tardó un poquito más de la cuenta en llegar hasta mis manos, es Los chicos del calendario, de Candela Ríos. Este creo que cuenta la historia de Candela en el mes de enero, no estoy segura, porque aún no he podido leerlo, pero la verdad es que me llama muchísimo la atención, además la presentación que hicieron, con algunos envíos me pareció súper bonita, a mí tarda un poquito más en llegarme, porque se extravió de camino a mi casa, pero bueno, ya por fin lo tengo entre mis manos, y a ver si lo puedo devorar pronto, porque la verdad es que me llama muchísimo la atención, y creo que va a ser una historia divertida y que me va a gustar bastante. Otro libro que también dio un poquito de guerra hasta que por fin lo tuve, fue Rebeldes de Amy Tintera, que es la segunda parte de Reiniciados. Aún no he leído el primer libro, pero porque yo soy de, si se puede leer, la trilogía o biología, como es en este caso del tirón, para no quedarme ahí en ascuas, para no quedarme en plan de Dios, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Odio que me pase eso, sinceramente, prefiero leerme las trilogías, las sagas, biologías, lo que sea, del tirón, o como mucho ir intercalándolas con otros libros finitos, pero por lo menos saber que tengo ahí el siguiente para poder leerlo si lo necesito. Y ahora que ya tengo Rebeldes entre mis manos, espero poder leer Reiniciados muy pronto, porque es una biología que me llama tremendamente la atención desde que se publicó el primer libro, que tengo muchas ganas de devorar y que además ya va siendo hora de que lo haga. Una de mis actuales lecturas es Alcatraz contra los bibliotecarios malvados de Brandon Sanderson. Se trata de un libro middle-aged, si no me equivoco, o sea que no es ni para jóvenes ni tampoco para niños, o sea, digamos que se encuentra ahí como en un término intermedio. La verdad es que me está gustando, aunque llevo muy poquito leído, y es lo primero que leo del autor, pero sin duda alguna ya os digo que no va a ser lo último. Y viene con ilustraciones tan bonitas como esta, la verdad es que está bastante bien, tengo muchas ganas de ver cómo va continuando todo, ya os contaré más sobre el libro en el grab-up del mes de agosto, pero por el momento la cosa me está gustando bastante. Zodíaco de Romina Russell es un libro que llegó a mis manos hace relativamente cuatro días, de hecho llegó el viernes pasado, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de devorar esta historia, o sea, le tenía echado el ojo desde antes de que lo publicaran aquí en España con el sello del nuevo extremo, y ahora que por fin lo tengo en mis manos, pues estoy deseando poder hincarle el diente de verdad, porque además todas las cosas de las que trata me llaman muchísimo la atención, yo siempre he sentido mucha, mucha, mucha curiosidad por estos temas, siempre han sacado esa curiosidad, esa intriga en mí, y estoy deseando poder leer este libro, así que a ver si puedo hacerlo a lo largo de estos días, y os puedo contar más cositas sobre él pronto. Y los siguientes cuatro y últimos libros de este book haul son también unas compras que realicé, en este caso son libros en español. El primer libro es Kiss Me, Inmuniati, de Hale Kennedy, el tercer libro de esta serie, y la verdad es que me ha gustado muchísimo, ya está leído, y me encantó, sigue en la misma línea de los anteriores, solo que en este caso tenemos como protagonistas a Hali y a Dean, y la verdad es que son unos protagonistas muy candentes, muy lujuriosos, y también muy divertidos. Así que, no sé, ha sido un libro que me ha gustado bastante, que sigue, como os digo, en la misma línea de los anteriores, y es una serie que sin duda alguna os recomiendo si gustan los libros New Adult, porque de verdad merecen bastante la pena. Otra de mis compras fue El dios asesinado en el servicio de caballeros, de Sergio S. Morán. Es un libro al que tenía echado el ojo desde que lo publicaron, me llamaba muchísimo la atención, porque bueno, se trata de una protagonista que se llama Verónica, pero se hace llamar Parabellum, y que es detective paranormal. La verdad es que, no sé, me llamó muchísimo la atención, tengo muchas ganas de descubrir su historia, y espero que cuando lo haga me guste, porque de verdad que tengo las expectativas altas. Perdida de Gillian Flynn es un libro al que le tenía echado el ojo desde hace siglos, o sea, desde que se publicó, pero lo cierto es que al principio no me decidí a hacerme con él, principalmente porque había leído muy buenas reseñas, pero eso también me echaba un poco para atrás, en plan de a ver si luego a mí no me va a gustar tanto, a ver si, aunque digan que es genial, a mí va a ser que no, pero después de ver la película, porque no os lo voy a negar, vi la película sin leerme el libro, lo cierto es que me gustó bastante, y desde entonces tenía ganas de hacerme con el libro, pero por aquí nada más que veía el libro con la portada de la película, y yo eso lo odio, sinceramente, me gusta más esta. Entonces, por fin ya me he hecho con él, espero poder leerlo pronto, porque la verdad es que es bastante gordito, y tiene la letra pequeñita, pero bueno, aunque sea ir leyéndolo poquito a poco, compaginándolo con otras lecturas, ya no sé cómo lo haré, lo estudiaré, y ya veré cómo lo hago, pero quiero leerlo pronto, porque la verdad es que la película me gustó, me dejó alguna que otra duda, y no sé, creo que va a ser una lectura más que interesante. Y el último libro que cierra este book haul, es Uno más uno de Jojo Moyes, Jojo Moyes, como queráis llamarla, porque cada uno la llama a esta mujer como le da la gana, yo la llamo Jojo Moyes, pero bueno, la verdad es que tenía ganas de comprármelo, de tenerle, porque estaba leyendo cuando lo pedí yo antes de ti, llevaba unas 100 páginas, me estaba gustando bastante, y os estoy hablando en pasado, porque ahora mismo, cuando llegué a las 100 y poquitas páginas, lo dejé, lo dejé aunado, porque me spoilearon el final. Entonces, la verdad es que me sentó fatal, fue como un jarro de agua fría, porque me estaba gustando mucho la historia, me han dicho que continúe leyéndolo, porque me merece mucho la pena, pero la verdad es que lo intento, pero por más que lo intento, como ya sé cómo va a acabar, no me animo a continuar leyéndolo, para que os voy a engañar, pero bueno, a lo que voy es a que quería tener otro libro de la autora, para poder comparar, para poder tener otra de sus historias, poder degustarla, a ver si me gusta tanto, como me estaba gustando yo antes de ti, y decidí pues comprarme este así, en edición pequeñita, que además me gusta mucho la portada que tiene, a mí personalmente me gustan más las portadas que sacan en edición bolsillo, que las que sacan en normal, pero bueno, esto va en gustos, y nada, a ver, no sé cuándo lo voy a leer, porque antes de leer este, me gustaría acabar el de yo antes de ti, aunque no tengan que ver nada el uno con el otro, pero, no sé, no sé, la verdad, no puedo deciros, el caso es que ya le tengo entre mis manos, así que cuando me apetezca, podré devorarlo. Y hasta aquí el book haul del mes de julio, y un poquito de agosto, que tampoco es mucho, pero al fin y al cabo, tampoco me voy a comprar ningún libro, o al menos no tengo intención, porque como os he dicho antes, viene mi cumple, y tengo que tener una lista de deseos, para que mis amigas puedan comprarme algún libro, así que nada, comentadme si habéis leído alguno de estos libros, si tenéis ganas de hacerlo, que os han parecido, cuál os llama más la atención, cuál por el contrario, no tenéis ninguna ganas de leer, ni tan siquiera os lo vais a replantear, lo que sea, dejádmelo aquí en los comentarios, que me encanta saber vuestra opinión. Por mi parte, esto es todo, os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas, y nos vemos de nuevo pronto, en un nuevo vídeo. Hasta entonces, un besazo, y sed felices. Adiós.